RTV Noticias Este de la mañana, 25 minutos. Les habíamos dicho inicialmente del revuelo, tanto político como jurídico que se ha desatado en la tarde de ayer frente al tema de la nota de la Procuraduría por el tema del doctor de Patrocinio Sánchez Montes de Oca y su inhabilidad o inhabilidad como lo han interpretado algunos. Nosotros solamente vamos a entregarles a ustedes la información que viene de la Procuraduría ante la solicitud del abogado del doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca mientras conseguimos algunos expertos en el tema nos ayude a esclarecer con su opinión esta situación. La carta de la Procuraduría que tiene fecha del 22 de marzo del año 2019 y que va dirigida al doctor Luis Henry Montes Bernal apoderado judicial de Patrocinio Sánchez Montes de Oca está la dirección donde envían las notificaciones dice asunto respuesta a su solicitud corrección y actualización del radicado CIGET E-2019-10674 perdón 10-6704 es el número radicado que se ha presentado por parte del abogado defensor del doctor Patrocinio Sánchez Montes de Oca dice cordial saludo esta coordinación acusa recibo de su solicitud del asunto por medio del cual se requiere ahora comillas remite oficio en calidad de apoderado especial de Patrocinio Sánchez Montes de Oca tiene el número de la cédula donde solicita obtener la corrección y actualización de la información de su poder dante corrección y actualización de la información de su poder dante contenida en el sistema de información de registro de sanciones y causas de inhabilidad CIRI de la Procuraduría General de la Nación sea lo primero en advertir que su poder dante Patrocinio Sánchez Montes de Oca radicó en la entidad similar petición bajo el CIGET está la nomenclatura la cual fue atendida por esta coordinación mediante el oficio CGS 2878 perdón 2978 de la fecha ya mencionada teniendo como derrotero el oficio de respuesta suscrito por este despacho vale la pena resaltar que el grupo CIRI es una oficina de registro que en virtud de la resolución 461 del 7 de octubre del año 2016 máxima que aplica lo previsto en el artículo 174 de la ley 734 del año 2002 se encarga de registrar las sanciones ejecutorias perdón ejecutoriadas que son reportadas por autoridades judiciales y entidades del Estado es de esa manera que se registra en el CIRI la sanción que nos fue reportada por la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala Penal en la que nos indican a través del formulario para registro de sanciones penales único documento válido para registro de sanciones que la conducta punible por la que fue condenado su prolijado afectó el patrimonio del Estado tal y como se puede observar en dicho documento el cual anexo para su conocimiento cabe aclarar cabe aclarar que en nuestra respuesta se presentó un hierro respecto a la descripción que se hizo del delito por cuanto no se trata de peculado por apropiación sino peculado culposo situación que nada cambia la información de el antecedente ya que la misma se encuentra ajustada a lo que fuera reportada por la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala Penal por lo anterior no es asidero recibir que esta coordinación ha hecho interpretación errónea de lo contenido en el artículo 122 de la Carta Inhabilidad Constitucional pues ya como se advirtió la función de esta oficina radica en el registro de las sanciones que nos son reportadas por mandato de la ley esto esto ese puede ser el encabezamiento de la respuesta que le ha dado la Procuraduría es más bien la oficina del CIDI al abogado el doctor patrocinio Sánchez Montes de Oca y viene anexo también con algunas situaciones referidas a artículos también sobre el tema finalmente finalmente esta oficina del CIDI dice en conclusión y a la luz de las normas constitucionales y legales analizadas así como la jurisprudencia comentada a su poder dante patrocinio Sánchez Montes de Oca no es no es imponible la pena de inhabilidad intemporal referida en el inciso quinto del artículo 122 de la constitución política modificado puede ser en razón por la cual se ajusta la información contenida en el certificado de antecedentes ordinario y especial y en el caso específico para el cargo de gobernador por lo anterior lo invito pues a ingresar a la página web de la procuraduría para verificar la actualización de la información contenida en el certificado de antecedentes de su poder dante este antecedente que puede ser consultado y descargado de la página de la entidad www.procuraduría.gov.com en la opción certificado de antecedentes digitado el digitando el número de cédula esta esta misiva la firma el doctor Omar Yesid Triviño Correa coordinador del grupo CIDI de la Procuraduría General de la Nación en línea tenemos al abogado y ex parlamentario doctor Odín Sánchez Montendioca primero que todo preguntarles como cae esta noticia en el seno familiar y también para que nos cuente como abogado y que conoce de esta materia cómo se hace un análisis de todo esto de lo que se ha vivido desde el día de ayer cuando ha salido esta documentación y está ya en todas las redes sociales doctor Odín Horacio Sánchez Montendioca buenos días cuéntenos primero que todo cómo cae una noticia esta en el seno de su familia Rafa buenos días a ti y a todos los de la los de la Nación a nosotros no nos sorprende porque sabíamos de antemano que no existía tal inhabilidad tuvimos que acomodarnos a la manera de ser del doctor patrocinio de ser un poco prudente mientras tanto la misma procuraduría resolviera la restricción que sus abogados habían hecho porque ahí lo que se dio fue una confusión muy mal intencionada porque todo el mundo conoció la sentencia de la corte suprema de justicia en única distancia cuando el patrocinio se desembolquía como gobernador del departamento de Chocos y fue una suspensión temporaria por el delito peculado culposo y todo el mundo sabe que el artículo 122 de la constitución nacional estimen de responsabilidades penales y de antecedentes penales a quien haya sido condenado por peculado culposo entonces confundieron los de la procuraduría el peculado culposo con un peculado por apropiación allí se derivó el problema que le anotaron un antecedente que no correspondía al tipo de delito cometido por el doctor patrocinio de Antioquio en Montesdeo en ese otro día había que esperar que la procuraduría resolviera afortunadamente resolvió y hoy está completamente aditado para aspirar a la gobernación más allá de las que dijera yo de los eduos de los políticos de las malas interpretaciones frente a un concepto que no le cae un tinto le cae hasta el día de hoy creo que es el recurso de reposición yo no voy a reponer una decisión que me favorece de manera tal hasta ahí digo hoy queda debidamente ejecutoriado y al quedar ejecutoriado como dice el contexto de la procuraduría y a quienes estén interesados pueden acudir a la página de la procuraduría para expedir o para autorizar los certificados de antecedentes precisamente doctor Ovin con los buenos días ¿qué tiempo debe transcurrir después de esta nota que esta respuesta que ha dado la procuraduría de la oficina del CIR ¿qué tiempo debe transcurrir para que se baje la información y no aparezca esa inhabilidad del doctor Patrocinio Sánchez Montendioca? el mismo perdón el mismo documento o concepto está diciendo que no le queda ejecutoriado y la ejecutoria pensaría lo que se daría a pensarse un día después de haberse notificado ella se notificó en el día de ayer yo creería que en el día de hoy ya queda debidamente ejecutar la provincia que ordena descargar del CIR la anotación de inhabilidad esta solicitud del abogado del doctor Patrocinio hace tiempo hace cuánto tiempo se había hecho a la procuraduría mire es que primero primero existió la parece que la oficina del doctor el abogado del doctor Patrocinio es muy allegada a la procuraduría y como es un error de la procuraduría ellos mismos están reconociendo como un hierro de la procuraduría entonces hay muchas en muchas ocasiones a la gente no le gusta pelear ese es uno de los casos del doctor Patrocinio para presentar tutelas y hacer procesos que modesten a este tipo de instituciones entonces se decidió por hacer esa petición que era lo conducente y en efecto pues sé que sé que la ya ya tenía varios varios días la petición pero la respuesta es del 26 de marzo y solo hasta el día de ayer 2 de abril se notificó tanto el abogado como el abogado de Bogotá como el abogado de aquí de Quinto entonces yo puedo contar los otros ya son apreciado de amigua son interpretaciones infundadas interpretaciones de mala leche porque ya había alguien por ahí comparando la inhabilidad de Patrocinio con la inhabilidad del ministro Luis Puerto Murillo Rutia y son dos cosas diferentes en una es una inhabilidad por equivocación porque la constitución nacional es clara de nacionalidad que se efectúan de la inhabilidad incluso perennes o intemporales las que puedan fugir del peculado culposo y el tipo penal que se le atribuyó en su ocasión al doctor Luis Luis de Bogotá fue un peculado por destinación oficial diferente que era el rótulo que se le daba a este tipo de actuaciones en aquella ocasión de manera ya están diciendo que el abogado debe de dotar que un abogado debe de dotar ya tiene lista la demanda y que el doctor Patrocino no debiera aspirar tenía que prohibir el tipo no, no la gente en el chico ya está muy aprendidista ya lo han excluido mucho mucho abogado hay mucha gente que aplica la lógica política no es lo mismo una cosa que esté concinado en la constitución nacional como un popular un pozo que es un delito que en su época se demanda por destinación oficial diferente de manera tal que entiendo que el palante del doctor Patrocino no es el de alegar sino el de cumplir con unos procedimientos él iba a cumplir con sus procedimientos para tratar de obtener el avalto del partido de la U e inscribirse como candidato a la gobernación del departamento del Chocó doctor buenos días Rafael le preguntaba al inicio de la entrevista que como caía esto al seno de la familia y en el seno del partido de la U de los seguidores del doctor Patrocino y de los seguidores de la Casa Sánchez pero también hay que preguntar en un momento político que sale un documento de esto cuando el doctor Patrocino tiene aspiraciones a la gobernación del Chocó ¿qué interpretación le da a usted a toda la conjetura que se han hecho en las redes una de esas es la que usted acaba de mencionar pero hay otra cantidad de señalamientos inclusive anoche alguien me decía que el Tocufeto podría ser falso ¿qué interpretación le da a usted a esa situación de las redes? cada vez que le ocurre algo a los otros Patrocino yo me acuerdo de una cantidad de inventos cuando a la época del secuestro que no que lo habían visto en Panamá que era un autosecuestro en fin la gente no es capaz nunca de poner las cosas en el orden que es era un proceso él tenía que hacer una solicitud de parte para que se escogara eso del civismo eso no era oficioso eso no se puede hacer oficioso él tenía que hacer y en efecto le iba a tener la respuesta hoy a eso yo particularmente les confieso que no era partidario de esperar tanto tiempo para hacer esa posición yo particularmente porque yo sé cómo es la gente aquí y cómo es contra el doctor Patrocino cuando hay una aspiración de él o cuando se hace algo de pronto no gusta su manera de hacer su aislamiento de los medios su manera de enfocar las cosas yo como le decía si yo hubiera sido yo desde el mismo día que él fue liberado me encuentro con la anotación yo desde ese mismo día había hecho las peticiones con el fondo pero él se tomó todo su tiempo esperando que se diera la petición formal por parte de los abogados y en efecto ahí está la respuesta de manera que van a seguir van a continuar van a crecer los enemigos del proceso político inventando situaciones confundiendo a la gente y eso es normal entonces yo pienso que tanto el partido como la papilla y los propios patrocinios están preparados para ese tipo de situación Doctor Sánchez usted que está tan cerca a su hermano patrocinio hemos podido hablar dos veces con él en estos últimos 15 días y nos ha dicho que viene un patrocinio diferente que viene un patrocinio Sánchez dispuesto ya también a salir a los medios a no dejar sin respetar con tanto señalamiento dispuesto a denunciar a algunas personas que creen que pueden jugar pisotear y enlodar tanto su nombre como el de la familia ya tiene usted en contexto cómo se va a encarar lo que se viene en política pues yo realmente es de otra de las cosas que yo le critico a los patrocinios yo alguna vez decía por los medios de comunicación que patrocinio era contracultura creo que era un avión similar a este de radio era contracultura porque era diferente a todos los políticos no se defiende no lanza introsperios contra nadie no sale a decir lo que hizo porque mire si nos ponemos a hacer un inventario de todo lo que patrocinio hizo al frente de la alcaldía de Quistó y al frente de las demás no nos coparíamos espacios de vidas comentándole a la gente de que el señor no se afana porque la gente sepa ese tipo de situación dicen de él todo lo que les da la gana y no se afana tampoco en defenderse y en procurar las denuncias correspondientes porque yo creo que ya hay suficiente ya se ha ganado mucho ya se ha condenado mucho a la nación cuando los fatídos los fatídos que diría yo altos de detención de otras épocas que todas terminaron prácticamente en condena y por altas tomas de dinero contra la nación de manera tal que a mí como me lograría que apareciera a todos los niños no como el contestatario de Jovín pero si una persona que no dejase que crecieran esos comentarios y esos rumores de actuaciones de él que no corresponden a la verdad o de actuaciones de la familia que no corresponden a la verdad pero mire jovencitos periodistas se dice que la familia tancha de la familia más corrupta y de la regla por todo el departamento y es más por la nación algunos irresponsables columnistas que utilizan los medios para mostrar su afán de venganza o yo diría que envidia de rencor con unas personas que no le hemos hecho absolutamente nada entonces yo creo que yo particularmente estaría muy contento con el doctor Patrocín tampoco es que se parezca hoy pero por lo menos que salga el momento oportuno a los medios a mostrar que ha hecho que piensa a mostrar sobre todo en estos momentos electorales cuál es la propuesta de gobierno a mostrar en estos momentos cuál es el equipo que le está contribuyendo o colaborando a la elaboración de esa propuesta para todos los chocados de manera tal que eso espero yo de nuevo Patrocín si se lo ha comentado el doctor Ruperto y yo lo tomo en duda como haciéndolo me parecería extraño que cambie pero bueno de todo ahí en la viña de la viña esperemos que eso para bien de la familia y para bien del departamento a ver doctor Ravín usted ha dicho que ha habido mala fe mala leche usted de a dónde cree que vendría porque finalmente terminó o determinó la inhabilidad fue realmente una equivocación en Bogotá en la Procuraduría fue una mala información o equivocada información aquí en el departamento del Chocó fue persecución de tipo político de dónde usted cree que vendría pues esa esa situación que desembocó pues en la inhabilidad vamos a hablar en el plano de la equivocación de en el hierro de el hierro como ellos mismos lo llaman de la Procuraduría de la Procuraduría porque usted sabe que cuando hay este tipo de situaciones uno trata de señalar a los enemigos políticos a los contradictores a algunas personas que siempre actúan de mala leche como usted dice en contra determinados pero es que no solamente es contra nosotros hay lugares que tienen una especie de atractivo para que la gente los persiga cada vez que existe alguna oportunidad entonces dejémoslo así en el plano de que fuéramos la equivocación de la Procuraduría y no tratemos de vincular a los contradictores políticos de los enemigos gratuitos y que continúe con el proceso normal de selección de candidatos de avales y de conocimiento de las propuestas que cada uno de estos candidatos en firmes lo van a presentar a la opinión pública departamental creería usted doctor que claro que en lo de el doctor patrocinio salga ahora a poner en cintura todo lo que lo atacan pues sería importante pero como lo ha tenido siempre usted para que salga y defienda como hermano mayor pues también es la otra pero creería usted que hoy se preocuparía muchos de los candidatos al conocer esta noticia de la no inhabilidad de un hombre como patrocinio sánchez montendioca por supuesto Rafa que existía gente muy pendiente de la de los engordimientos de esta inhabilidad en la procuraduría mucha gente cruzando los dedos mucha gente haciendo cosas incluso llamando a la misma procuraduría para tratar de echarle como le digiera yo para calentar las cosas y como estamos en un país que de un momento a otro como le diga con todo lo que hemos representado nosotros políticamente y mediáticamente para la nación para todos los medios nacionales entonces calentar esta situación en la procuraduría era rentable para los enemigos políticos y para los contradictorios pero afortunadamente la razón con todos los argumentos que existían se la tenían que dar se la debían dar al doctor patrocinio de antiecomandante de su de Dios y eso no pasará allí yo digo dos cosas lo primero yo me alegraría que el doctor patrocinio cambiara su manera de ser pero yo también estoy en otra etapa de la vida y lo único que haré yo lo único que haré es salir a la defensa del nombre de la familia cada vez que algún vagabundo de medios radiales o digitales le dé por ennobar nuestro nombre se le da la defensa de ellos porque todo el mundo sabe que en mi caso particular yo no he sido condenado jamás por que le diera por aportarme los recursos del Estado no hay una sola conducta en mi familia de atentar contra el horario público se puede hacer catalogada como de corrupción de manera hasta que si entre cuando algunos despistados algunos enemigos algunas personas envidiosas o rencorosas traten de imputar no a este tipo de actuaciones y yo salga a la defensa de ellos yo particularmente haré esas cosas que yo sé que no va a hacer el Estado final no sé que como ustedes dicen haya cambiado realmente y tenga la esperanza y el carácter de salir a la defensa no solamente de ellos sino de sus familiares a ver doctor usted conoce o sabe si el doctor patrocinio tiene algún otro tipo de investigación en curso que pueda por ejemplo afectar o ser utilizado en contra de él en esta campaña hombre siempre y cuando yo aceptaba que algún periodista muy importante del medio pusiese a circular el tema de la inabilidad porque es una inabilidad clara allí lo decía la Procuraduría siempre y cuando a mí me dolía mucho y él sabe ese periodista me dolía harto que que esto se publicara y eso cuando se publica eso duele molesta pero es que es un compromiso que una vez una vez se diga lo que en efecto se está dando en el día de ayer que queda de custodiado en el día de hoy él mismo publicaría que ya no había inabilidad en el doctor de manera tal entonces que 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 le dijera yo sobre respecto otras investigaciones que puedan existir nosotros estamos claros que el doctor Canocino no ha cometido delitos de ningún tipo hay unos procesos y siempre y cuando a ti no te condenen no te sancionen para estar inhabilitado para ocupar cargos de elección o cargos de nombramiento es más yo pensaría que esas investigaciones tienen que haberse llegado hasta su final y por ahora no tengo entendido que haya un loco de esos que está entrando por aquí y yo por averiguar en uno de estos dudados del circuito alguna investigación que podría tener el doctor como no es tan importante esa investigación ni siquiera yo me he tomado la tarea de averiguar pero sabemos que los hechos que ocurrieron no van para absolutamente ni siquiera para una llamada de atención ni mucho menos para una condena no sé que hace más entonces yo creo que hay tranquilidad frente a eso investigación solamente esperamos que se active o que sea lo que sea pero eso no da como le digo yo creo que no es para que se vuelvan a calentar los años los del doctor Patricio venga es que hay mucha gente que está aspirando y tiene investigaciones cursos muchas hay muchas pero no hay varias de los que tienen investigaciones y el uso de tener investigaciones no quiere decir que son padres para aspirar pero cuando es Patricio entonces siempre hay esa intención de dañar la intención de como le voy a publicar ese tipo de dictaciones para que puedan afectar sus aspiraciones ahí está pero yo no me aguanto como se dice entre otras cosas ayer hablando con el doctor Edín hablando con el doctor Bernardo porque me habían contado que se había reunido ya en dos ocasiones con el doctor Patrocinio pues lo llamé a consultarle si ya iban en el tema de unidad me ha manifestado que él está acompañando a Luis Enrique Abadía que hasta el momento se han reunido con el doctor Patrocinio a hablar de otras cosas menos de política pero me dijeron que en el medio de la reunión que en medio de esa reunión llegaron unos cocos que los cuales envió usted muy fríos entre otras cosas una agüita de coco muy fría y lo han llamado los cocos de la paz eso que tiene de cierto cuando hoy hablan de la paz la vez que sabes yo no yo hay cosas que no que como que no archivo tan fácilmente pero en tratándose de mejorar las relaciones entre la dirigencia del partido yo no tengo ningún inconveniente la gente sabe que yo no soy rencoroso así me gusta el pleito como se dice pero no tengo rencor yo no agarro con una de la fe y hablamos y en todas cosas nos encontramos ahora mi mina no está peli del basquetbolista él estaba por allá con su equipo saludando y estamos nos encontramos y nos saludamos cordialmente como me encontré en alguna oportunidad con el doctor Bernardo en la famosa amiga que se está tramando para el apoyo de un candidato de consenso y enfrentar al candidato de coronavirus y como yo no tengo esos problemas de de desafectos yo no tengo ningún inconveniente en volver a que las cosas sean como antes yo lo que estoy diciendo desde hace mucho siento que ojalá escogieran un mecanismo de consenso mirando la tradición mirando la aceptación que tienen las personas mirando la experiencia que nos pudiera que nos pudiera que la pudiera que que nos pudiera llevar a feliz término todo este tipo de situaciones yo no tengo la escuela y nada más un saludo tan patrítico al doctor Bernardo que va a la que ingeren en ellos la posibilidad de llegar a un acuerdo que no afecte la posibilidad de triunfo del partido de la U Abre doctor Oden así las cosas y conociendo esta respuesta de la Procuraduría en el día de ayer al abogado del doctor Patrocinio Sáenz Montidioca es obvio que cambian muchas cosas en el panorama político aquí en el departamento del Chocó pues yo no creo creo que cambio mucho de pronto mire que yo estaba pensando no no con el deseo sino pensando en siendo objetivo que esto puede beneficiar la unidad del partido ¿verdad? porque puede ser que el doctor Abadía estuviese pensando en una verdadera inmadidad del doctor Patrocinio y que él pudiera en un momento ocupar ese espacio de candidato por el partido de la U entendería yo eso una posibilidad que ya viendo y que no tiene ningún inconveniente para estudiar el doctor Abadía entendiera que más fácil podríamos llegar con el doctor Patrocinio que con él y dieron paso al costado para facilitar pero esto estoy pensando con el deseo usted sabe que cada quien tiene su corazoncito y que el doctor Quique yo lo veo como una persona que le puede traer un poco de rescura a la política chocuana que es un hombre diría yo como Pablo Julio que es un hombre que es una persona que creo que puede integrar un buen equipo sobre todo en materia de comunicación porque él fue muy afecto con los medios y tuvo la oportunidad de ayudarle a muchos de manera tal que él puede integrar unos buenos cuadros para hacer su campaña pero en ese momento a mí me gustaría que él me gustaría que él entendiera que las posibilidades pudiesen estar en cabeza de él que no en cabeza del doctor Capricín y cortar todo lo sano y de pronto facilitarle todo el partido se podría interpretar doctor doctor Rodin y este es de mi cosecha que esta unidad que ustedes vienen pregonando del partido de la U que lo pregonan también algunos líderes de algunos militantes del partido de la U podría interpretarse en que por ejemplo el tema de la mesa de la unidad de la consulta también para escoger entre el doctor Kiki Abadía y la doctora Nigeria candidato por esa coalición podría también terminarse podría acabar con la no realización de esa consulta bueno yo yo es que hay algunas cosas que hay para interpretar yo tengo entendido que el doctor Abadía inició a llenar los requisitos para obtener el aval del partido de la U creo que envió a la dirección nacional del partido y envió a la dirección departamental del partido una petición de prediscripción creo que se llamaba esa y en ese orden de idea yo no entendería la prolongación de esa consulta para mayo y la hace ahora porque yo creo que el proceso empieza el primero de abril la campaña del partido de la U empieza ese procedimiento y para mayo que diría que es como muy tarde ya en abril el partido debe haber definido su situación de candidatura entonces yo ahí no entiendo bien la cosa no sé si es que lo estén asesorando mal o le están interpretando mal las distintas varias resoluciones que ha sacado el partido para la reglamentación del tema de la la reglamentación del tema de las instituciones pero vean que bueno sería que aquí en el Chocuma solamente los partidos se regruparan que no hubiera contento para un solo candidato a la gobernación un solo candidato a la alcaldía porque aquí con este cuento de los empilletados esas campañas se han vuelto muy difíciles porque como le diera es casi que imposible con una persona consiga 8 o 10 mil millones de pesos porque salvo de que vayan a hacer un mal uso de esos dineros de regalías o de la gobernación del departamento de Jufú como alcanza una persona para pagar los recursos o para que exista el retorno a los que en un momento han financiado la campaña esto es una cosa que los medios tienen que forjarle de bola y uno de los medios no dice absolutamente no dicen absolutamente nada de esto las campañas están muy costosas una campaña que está costando casi 4 mil millones de pesos ¿de dónde saca un pobre candidato 4 mil millones de pesos con un municipio que está en 1550 son cosas que tenemos que advertir a la opinión pública porque no es justo que esto lo hayan encarecido de qué manera doctor los medios sí lo han dicho los medios dicen e inclusive algunos medios por decir las verdades por decir las cosas se han ganado la malquerencia de algunos dirigentes y de algunos gobernantes en el ejercicio del poder pero pareciera que el tema de la regalía se volviera la tesis de campaña o la propuesta de campaña de algunos candidatos pues sí pero esa no solamente es la tesis de campaña sino la esperanza de los agnotistas y las esperanzas de acrecentar sus capitales de algunas personas que ya son conocidos de autos como los financiadores de las campañas de la gobernación y de alcaldía y después ellos mismos pasan en unas ocasiones a tener secretarios propios y en otros a ser los beneficiarios de los contratos de la regalía no directamente sino a través de los gestaferros porque a ellos se les contrata ellos se les adjudican los contratos a sus gestaferros por supuesto y también se les contratan la famosa interventoría eso lo sabe todo el mundo lo que pasa es que aquí es una pelea muy buena porque con tanta pobreza que hay aquí la gente se vuelve es fácilmente fácilmente se vuelve amigo es el enlignetado el que tiene el poder económico pero bueno de esta manera hay que ir avanzando y ayudar a desprestar la conciencia de los chocuanos porque hay que ir a pasar a tomarse un coquito de la paja allá con el doctor Odín Horacio Sánchez Montenio no no hay varias palmas hay varias palmas de coco acá y como somos tampoco una familia muy reducida aquí en lugar de Doña Lucero Sofía y yo más los consumimos una cantidad de coco y ahí el doctor Patrocinio sube y se lleva a dar y yo no sabía que era para resaltírselo a sus posibles amigos de campaña importantes miembros del partido de la U pero cada vez que lo haga aquí es que el pueblo también se viene colaborando con los coquitos y el cristiano de ellos contribuye a toda la unidad del partido doctor Odín le agradecemos hombre que nos haya atendido a esta hora de la mañana y una sugerencia o no una pregunta final lo veo a usted muy tranquilo en declaraciones muy calmado muy dispuesto precisamente a la unidad eso usted se lo aprendió al doctor Patrocinio o él está aprendiendo a usted que esté en esta situación yo le estoy haciendo caso a él le estoy haciendo caso porque me reprende a cada rato por alguna malentendida deligerancia mía pero usted que me conoce usted sabe que yo no de qué se me es eso no es tan cierto por supuesto que salgo a defender mi pellejo ni el de mi familia cada vez que tocan con nosotros eso hasta ahí eso lo debe hacer todo el mundo pero la verdad es que yo en materia de pleitos de así buscar no ando no ando en hecho ahí está pues hola eh Odín Horacio Sánchez Montendroca sí señor y es claro que salga a defender el pellejo de su familia muchas gracias doctor Odín Sánchez hombre por habernos atendido y esperamos en el transcurso de lo que venga en esta campaña poder estar hablando con usted parece que se nos fue de la línea 8 de la mañana 3 minutos lo veo muy calmado Pedro a doctor Odín de pronto lo que va a haber es un cambio recuerda que no es la primera vez que se cambia para ir a patrocinio ya lo hicieron una vez ahora puede ser la segunda señor patrocinio va a tomar las actitudes del doctor Odín y el doctor Odín está tomando las actitudes del doctor patrocinio un poco calmado de pronto en ese cambio de que hubo allá aprendieron el tipo del otro a tomar sí a tomar posturas porque vuelvo y le repito ahí se ha dicho el doctor patrocinio que no se va a dejar joder más esa sigla yo la quiero ver porque la verdad que ha andado muy dura el hombre pero yo creo que habrá otra reunión espero que también haya coco porque mire lo que ha dicho el doctor Odín Horacio Sánchez Montes de Oca sobre el tema hoy cuando patrocinio pues está sin esa inhabilidad y que está habilitado para participar para la gobernación pues él dice bueno no puede haber dos candidatos por el partido de la U porque eso resta tendría que haber una unidad y pide que sea en cabeza el doctor patrocinio para poder llegar y que Enrique Abadía pues siga caminando ahí con sus aspiraciones a futuro para la gobernación del departamento de Chocó lo que creo es que la encuesta finalmente no se va a realizar lo que creo es que finalmente el doctor Enrique Abadía va a declinar lo que creo es que finalmente como lo dice usted también el doctor Enrique Abadía se va a arrimar a la casa Sánchez porque no puede entrar a pelear ahora y lo que creo es que el exparlamentario Bernardo Flores que es de esa casa que quiere mucho al doctor Enrique patrocinio vaya a irse en contra de esa aspiración ¿sabe qué me dijeron ayer? usted que tiene la la forma fácil de averiguar que el centro democrático cabeza del señor presidente estaría ofreciendo ahora al doctor patrocinio ¿ofreciendo a Bada? sí señor ese señor no lo creo entonces eso sería que le dirían al amigo Venecio Francisco Julio eso no averíguéselo señor pero una cosa es que se lo ofrezca y otra cosa es que se lo acepten no pero si lo ¿qué es lo que no cree? ¿qué es lo que no cree? que el centro democrático vaya a darle aval al doctor patrocinio y si lo ofrece el presidente Álvaro Uribe Vélez es el dueño de su centro democrático recuerden ustedes que el próximo viernes hay ya la escogencia del candidato del centro democrático a la gobernación recuerde usted que muchas veces han escogido estamos en política y dentro de esos caminos se hacen negociaciones y dice bueno usted quédese descansando una se trabaje al futuro siga trabajando hacia su futuro así son las cosas de Clara hay negociaciones que perjudican exacto eso ya es otra cosa eso ya es otra cosa pero averígóselo y me cuenta mañana el señor tiene 24 tiene las 8 y 6 de la mañana además hoy apenas el miércoles si lo que le estoy diciendo tiene algún tipo de asidero si es real si hay coqueteos porque para nadie es un secreto el interés que tiene el centro democrático de tener participación y protagonismo en las regiones además recuerden que la parlamentaria Estriz Sánchez Mondi dijo que el mismo Odín Sánchez se unieron a la candidatura de 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 sobre todo Odín que acompañaron la candidatura desde un comienzo estuvo acompañando la candidatura de Iván Duque entonces no lo es nunca así tan rápido señor entonces y recuerde usted porque Patrocinio Sánchez había Patrocinio Sánchez había reúneado con la diferencia de alegre no lo que puedo decir lo que voy a decir internamente Patrocinio Sánchez había renunciado al partido de la U como tal entonces falta ver si el señor porque todavía en cabeza del partido de la U sigue el ex parlamentario Bernardo Flores Asprilla que es hoy el que reconocen como el líder del partido de la U tengo entendido sin ser pues un experto en la materia entonces no es raro que centro democrático que es del señor Álvaro Uribe le diga bueno muchachos no hagan nada de fiesta ni vaina no se pongan con eso que vamos a acompañar a este otro año es que entre otras cosas el partido de la U va camino a despipurrarse como dicen los viejos porque recuerde que el partido de la U que se le atribuyen a Juan Manuel Santos vienen haciendo valga la pregunta es lo que voy a decir el partido renaciente donde hay donde hay mucha gente como el senador Barreras mucha gente cercana a Juan Manuel Santos por eso dicen que él es el promotor de este nuevo partido mucha gente del partido de la U que está allí en este partido renaciente nuevo mire y ayer que vi actos escritos del doctor Rufilo en favor de aquí tengo uno en favor de en favor del doctor patrocinio de la no inhabilidad demandando a la gente a que hagan su trabajo a que ya se descartó todo a que pónganse las botas cantidad de cosas nada de raro tiene ah y ha cerrado diciendo el último escrito que le leí ayer doctor Rufino Córdoba Rufino Córdoba fue que no iban a perder es que ellos no iban a perder mire pero que así tengan candidato a la gobernación del Chocó ellos no van a perder eso quiere decir que se van en alianza con la mejor presión y ayer que se va a debatirse con algunos en las redes sociales Blanco es aquí no lo pone y el más vivo se lo come pero es que anoche hablé con él y me confirmó alguna de las cosas que usted estaba diciendo ahora yo yo no quería no déjeme hablar yo no quería no yo no quería confirmar ni decir nada de lo que usted estaba diciendo pero estaba callado porque es que me pidió reserva pero veo que me la reserva me la pidieron únicamente a mí no la información la tengo desde ayer perdón no fue no fue ayer ayer leí fue lo del doctor Rufino Rufino pero la información de que el ofrecimiento que le estaban haciendo al doctor Patrocinio me la dieron estaba yo en chancle o sea que fue el festivo en el barrio del silencio por allí caminando buscando al señor Harold Ricard iba para donde río dentro de otras cosas y me pararon a darme esa información sí señor 8 de la mañana 10 minutos señor 8 de la mañana 10 minutos señor 8 de la mañana 10 minutos Álvaro vamos a un corte sí bueno sea un tema de hijo en Quibdó en Quibdó usted puede contar con el hotel Palermo y su nueva administración donde le haremos sentir las ventajas de ser un huésped de honor además de encontrar habitaciones con aire acondicionado servicio de wifi y televisores en alta definición contamos con un personal calificado para atenderlo y prestarle un excelente servicio durante las 24 horas del día encuéntrenos en la carrera séptima número 2526 teléfono 670 7370 y 314 862 3421 Hotel Palermo para usted el momento es siempre que nos necesite para nosotros la atención es permanente el consorcio EPIC Quibdó encargado de los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en esta ciudad informa a la comunidad en general que se ha dado inicio de los mismos en la calle 33 vía principal del barrio Kennedy y por lo tanto se estarán realizando cierre total del tramo comprendido entre la entrada al sector San José y la entrada al sector La Terraza asimismo solicita a peatones y conductores prudencia y respeto frente a las paleteras y con las señalizaciones igualmente se recomienda tomar las vías alternas que de la calle 33 van hacia la primera por el hospital San Francisco de Asís y por la carrera quinta al barrio Miraflores de igual manera recomienda a los habitantes del tramo intervenido sacar los residuos sólidos hasta los puntos de inicio de obra en los horarios establecidos por la empresa Aguas del Atrato con quienes se ha venido concertando para causar el menor trauma posible en la recolección Consorcio EPIC trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó Mucha atención que el Consorcio EPIC da a conocer los nuevos tramos a intervenir en este primer semestre del año 2019 en la calle 31 entre carreras primera y quinta desde el parque Manuel Mosquera Garces hasta la anexa del IFN con cierre parcial en un solo sentido calle 30 carreras primera y quinta desde el megacolegio hasta la carrera quinta cierre parcial en un solo sentido carrera sexta desde la calle 33 hasta la calle 24 por la calle 33 hasta la entrada al porvenir cierre parcial carrera primera desde la calle 24 hasta la calle 31 es decir desde Code Chocó hasta el parque Manuel Mosquera Garces cierre parcial en un solo sentido calle 32 desde la carrera tercera hasta la carrera novena escuela IPC al barrio Tomás Pérez cierre parcial con vía en un solo sentido carrera octava entre calles 30 y 31 antiguos al Cipuedes en el tramo destapado por detrás de la bomba de Pedro Arto cierre total de la vía atiende a las recomendaciones de las controladoras de tráfico respeto por la señalización implementada por el consorcio utilice las vías alternas recomendadas en un solo sentido parquee adecuadamente carros y motos en las áreas aledañas a la intervención saque la basura hasta los puntos de inicio de la obra en los horarios convenidos con la empresa Aguas de la Trato consorcio EPI trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó El consorcio EPI Quibdó informa a los conductores peatones y comunidad en general que debido a los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en la vía principal del barrio El Jardín el tramo comprendido entre el coliseo cubierto Vladimiro Garcés Machado y la esquina del tambo estará habilitado solo por el carril derecho en el sentido coliseo tambo por lo tanto se recomienda a los conductores que transiten de la ciudadela universitaria al centro por la vía El Jardín tomar el desbido de la esquina del tambo que comunica con el barrio Los Ángeles y el aeropuerto De igual manera se solicita respeto con las paleteras y señalizaciones ubicadas en cada uno de los tramos en intervención Consorcio EPI trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Quibdó En Quibdó usted puede contar con el Hotel Palermo y su nueva administración donde le haremos sentir las ventajas de ser un huésped de honor Además de encontrar habitaciones con aire acondicionado servicio de Wi-Fi y televisores en alta definición contamos con un personal calificado para atenderlo y prestarle un excelente servicio durante las 24 horas del día Encuéntrenos en la carrera séptima número 2526 teléfono 6707370 y 314-862-3421 Hotel Palermo Para usted el momento es siempre que nos necesite Para nosotros la atención es permanente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!